¿Una cosa ha diseñado para que viajen cuántas personas? Unas cuatro, cinco, cómodamente, sobre todo si es un bocho. Sí, o cinco apretaditas. Por eso, pero además cuatro personas, ¿no? O seis personas incómodas, o más, como este bocho allá en Acapulco. A ver. Ok. Empiece a salir la gente ahora. Bueno, ahora tantito ya. Casi. Ahí está. Uno. Ajá. Dos. Sí. Bueno, ¿cuántos pueden caber en un bocho? Cuatro. Cuatro, ¿no? Ya con eso. Ah, chico. Caray. Según yo, después del tres venía el cuatro, ¿no? Cada quien. Ahora sí, cinco. Sigue la mata dando seis. ¿Dónde estaban? Sí. Ah, siete, ocho. Otro de esos. Otro. Según yo, el nueve, pero bueno. Cuenta bien raro. Ah, y el pilón, y el pilón. O sea, a ver, eran nueve personas. Dos miembros y el chofer. ¿Cómo lo viste, mi Pau? Te lo voy a decir en tres palabras. Impresionante. Impresionante. Morales, sí, 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 sí. ¿Moraleja? Sí, iba a decir una moraleja. Puede parecer chiquito, pero le cabe todo. ¿A qué? Ay, chiquito, está bien grandote. Exacto, señor. ¿Tú sabes cómo meter diez chilagos en un bocho? Ay, ya no vayas a decir que aventando un bolillo, Videgaray. No, aventando un bolillo con un tamal adentro. Ah, sí, sí, eso sí que mi queso. Una torta de tamal. Gracias, tu sed me voy. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.